Si tú no bailes Si tú no bailes Mi voluntad será pequeña Y quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no bailes No quedarán más que desiertos Escucharé por así A algún latido le quedaste a tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá un misterio Y hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Que estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré No sé lo que haré No sé lo que haré Si tú no vuelves Ni habrá esperanza, ni habrá nada Caminaré sin ti Con mi tristeza bebiendo lluvia Que era tan sencilla cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 que estoy aquí y no ves Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay Dime amor, 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 que estoy aquí y no ves Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré No sé lo que haré No sé lo que haré Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré 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 Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré ¡Arriba Madrid! 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 ¡Arriba Madrid!